Hay uno de los misterios, de los enigmas, que nunca quieren que se resuelva. Pero es que es uno entre mil. Pero ¿por qué no quieren que se resuelva? ¿Quién no quiere que se resuelva? Tarde o temprano, todo enigma, todo misterio se va a resolver. Quieran o no quieran. Por supuesto, la mayoría de las élites no quieren. Quieren que estén las cosas como van ahora. En oscuridad, en miedo, en terror, en ignorancia. Porque así se puede explotar a la humanidad a sus anchas. En el momento que la gente abra los ojos y sepa la verdad, se acabó ya el explotar a la humanidad. En general, uno de los enigmas muy impactantes, posiblemente uno de los más impactantes, que se resolverá, quieran o no quieran. Por supuesto no querrán, pero tendrán que acceder. Ese y luego los demás. Es el de una mujer que la llamaron los astronautas, la Mona Lisa. Bueno, es conocido el caso, los astronautas del Apolo 20. Puede ser que haya sido antes o después de esa fecha. Ya desde los tiempos de los años 70, ya se sabía, por módulos lunares, la cara oscura de la Luna, que había naves extraterrestres en la Luna, aparcadas hacía miles de años. Que había lugares, centros, llamados bases extraterrestres en la Luna, montones, como en Marte. Y una decisión de la NASA que hace todo en secreto, todo, 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 secreto. O sea, la gente no se entera de nada, nunca, nunca. Si se entera, vamos a hacer un viaje a la Luna y tal, en tal fecha, tal... Entonces, déjame al fotógrafo que vea la nave espacial, sale y ahí está todo. Y luego vuelve. Pero, ¿por qué van? ¿Por qué viajes secretos? Nunca lo dicen, etcétera, etcétera. ¿Por qué siempre enigma, misterio, secreto, ocultación de la verdad? Cuando el presidente John Fidel Kennedy dijo, estaba hasta el gorro de secretos y enigmas, y de que fuera siempre lo mismo, que eliminaran a cualquiera que quiera revelar secretos, que tuvieran el dinero del mundo, que ocultaran todo, que ya estaba harto, harto. Y qué sabría John Fidel Kennedy, que estaba ya hasta el gorro de tanta criminalidad, ocultación de la verdad, monstruos extraterrestres. Lo eliminaron. A su hermano, Robert Kennedy, y a su hijo, John Kennedy, esposa, caronina y cuñada. Y a cualquiera, ya ha cogido miedo a todo el mundo, que quiera decir la verdad de lo que pasó allá, en la Luna. Cuando los astronautas entraron en la nave, todos muy bien preparados, hicieron varios viajes. Y vieron con sorpresa lo que hallaron allí. Entre otras cosas, que ya mencionaré en su día, una mujer, pero no muerta. De haber estado muerta, no tiene lógica que la hubieran dejado en una nave tan impresionante como aquella, gigantesca, hoy no se puede fabricar eso. Bueno, pero hallaron una mujer en una cabina. Estaba bien preparada, no muerta, preparada, para que se la llevaran después. O sea, hacía miles de años la prepararon para que se la llevaran en el presente. No olviden, los viajeros del tiempo, no olviden. Porque el que hizo, o los que hicieron aquella nave, tan gigantesca, hicieron varias naves, claro. Podían viajar a la barrera del tiempo, al presente y al futuro, sin problema. Dios mismo dijo que no hay cosa que el hombre tenga propuesto realizar, que le sea imposible realizar. Nada será imposible. Génesis capítulo 11, versículo 6. Para la humanidad, todo será posible. Todo. No hay un momento en que diga hasta aquí. Ahí yo, no, no. No será hasta aquí. Eterno. Todo. Porque estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. ¿Qué fue de la mujer aquella? La llamaron un hombre. No sabían quién era. Me imagino que todavía no lo saben. O si lo saben, lo seguirán guardando en secreto. Aunque dudo que sepan. ¿Quién hizo aquella nave? ¿Quién es esa mujer? Y algo más que encontraron. ¿Y qué hacía en la luna? ¿Quién la dejó allí? ¿Por qué? ¿Esa mujer, por qué la dejaron allí? ¿Qué propósito tenía esa mujer? ¿Quién era? Cuando nació. ¿Dónde vivió? Porque era una mujer humana. Luego de la tierra salió y a la tierra volvió. Entonces, son de estos enigmas que no quieren que se resuelva. Porque ya es testarudez, ya es tradición, no solamente en Norteamérica, en cualquier país, que todo misterio, toda cosa que no cuadra con lo que ellos han creído o les han obligado a creer, ya hay que ocultarlo. Pero todo enigma, todo misterio se va a revelar. Todo, sin excepción, incluso cuando fue asesinada en el Vaticano Emanuela Orlandi. Porque ahora están entrando gente en los huesarios del Vaticano y se asombran que hayan montones de huesos, de esqueletos, de niños y niñas. Incluido el Vaticano Emanuela Orlandi. Quieto, que está en peligro cientos de miles de millones que se llevan sociedades, religiones, logias, reyes, ocultistas. El mundo de la mentira gana mucho dinero. Una sola verdad derrumba todo. Yo diré quién fue la Mona Lisa. ¿Por qué la dejaron allí? ¿Quién construyó aquella nave? ¿Cómo llegó la nave en la luna esa? ¿Dónde fue construida? ¿Para qué? ¿En qué tiempo? ¿Y cómo va a ser utilizada en el futuro? ¿Quién es esa mujer? ¿Qué edad tiene? ¿Cómo se llama? La Mona Lisa. Claro, eso es impactante. Las élites que me conocen dicen, claro que lo saben. Eso y mucho más. Y le dicen, me tienen miedo. Jesucristo dijo aquellas palabras de que no hay nada oculto que nunca llegue a saberse. No hay nada sumamente escondido que nunca salga a la luz y nunca llegue a manifestarse. Lucas, capítulo 12, versículo 2. Todo enigma, todo misterio se revelará. Incluso, ¿quién es esa misteriosa mujer, la Mona Lisa? El mundo se admirará mucho y se sorprenderá de tantas cosas que llegará a conocer.